¿Qué onda amiguitos cómo están? Bienvenidos una vez a un nuevo vídeo. En esta ocasión voy a intentar algo que he visto en distintos blogs que es eliminar amigas portando el skin de mística y copiar su atuendo. En teoría se supone que haciendo esto desbloqueas el atuendo, la verdad es que no sé, no estoy seguro. Se me había ocurrido hacerlo también y yo dije bueno igual ya estaría padre, igual y nada más para portar el atuendo un rato. Pero bueno vamos a ver si es mito o realidad y mientras tanto, mientras caemos pues aprovecho para recordarles que si les gusta el vídeo o el contenido del canal pues le den like, se suscriban, compartan y pues nada más. Ahí se lo rolan a sus amigos y bueno pues ya vamos cayendo y híjole, regularmente aquí siempre hay un cofre, quién sabe qué sucedió ahora, pero bueno ni hablar. Vamos a ver si está, vamos a ver si mal con esta la ladra, nunca hay un cofre. se fueron a la nada y ahí está ya tenemos su atuendo y ahora no sé qué hacer entré en pánico, nunca había llegado tan lejos es que regularmente ese que les digo que maté al principio de la calabaza, siempre mientras estaba intentando matar a Midas me llegaba y pues ya saben, de un vaso caso adiós entonces, qué genial ay no a malditos fantasmas me quitaron mi atuendo bellísimo, bueno completé lo que yo quería hacer y de paso un desafío ahí que era matar a alguien con su fusil sería hasta el final de la partida averiguar si me dan el skin de Midas o no o quedé como un payaso pero ojalá y sí ojalá y sí porque pues me costó trabajo, les dije ya es que era como el quinto intento y siempre y si no eran los secuaces era alguna otra persona que estuviera en la partida entonces bueno a ver aquí con esto me curo un poquito porque pues sí sí que de madre y ni siquiera fue el Midas el que lo hizo esto está como bugueado ahí está recurrir a la violencia siempre es lo más efectivo en estos casos cuando algo se buguea unas cuantas balas que está tengo mi arma mamalona pero pues no tengo balas así que a ver a ver mirenme mirenme como manqueo este pues a ver aquí que hay no hay nada ya no me dejaron nada necesito al menos balas con eso ya me doy por bien servido balas perdón para el subfusil aquí se supone que hay un cofrecillo creo que está afuera porque pues vengo de arriba no vi nada sería inútil aquí está ojalá y me dé un escudo mamalón no me dio nada granadas pues vale para algo han de servir aunque sea para matarme a mí mismo en caso de emergencia cuando la ansiedad se apodere de mi ser pues a ver aquí vamos marqué este punto pues porque quiero quiero ir a otro lugar donde pueda lutear porque no tengo escudo no tengo nada y al menos ahí en en la alameda afligida este pues hay como honguitos cosas por el estilo y según yo hay bastantes cofres en las casas entonces a ver si nos sale algo o igual y nos encontramos al wolverine no lo sé es cuestión de suerte pues sí me gustaría que se pusiera más interesante esto o al menos pues no sé quedar en un buen lugar pero que se vea que se vean las ganas caray y ay miren aquí hay una monedita de puntos de experiencia pues por si no se habían dado cuenta ahí está el dato siguen el mismo caminito que yo y listo llegan a esos puntos de experiencia que a veces pues si están medio muy ocultos o ubicados en lugares donde rara la vez pasa la gente entonces pues la verdad es que espero que les sirva ese caminito para que puedan obtenerlo si es que los moraditos pues suben bastantito estoy feliz porque ya casi acabo mi pase de batalla ya ya casi ya casi después de un buen rato de no poder jugar por culpa de el internet y pues allá vamos pero pues no hay nadie no hay nadie no me he atravesado a nadie en un buen rato no me si creo que si está bien dicho si no me he atravesado con nadie en un buen rato creo que eso es lo que quería decir y si quedó peor pues ni modo nos comemos unos honguitos para algo servirán siempre siempre digo o sea Ash no quería eso pero bueno ahorita sigo cazando los ciernagas ya que tengo espacio siempre digo hay que tener pues no sé escudito y aunque sean 10 20 puntos igual y eso a veces hace la diferencia cuando estás cuando te enfrentas a algún rufián ya tengo suficientes y vámonos que para luego es tarde no me encontré ni a Wolverine no me encontré a nada a veces está de este lado o igual ya lo mataron es como de los más deseados por matar el Wolverine y el Midas que en este caso creo que me costó más trabajo matar a Wolverine que a Midas creo que con Wolverine sí lo intenté como unas así así que diga quiero caer aquí para buscarlo encontrarlo y matarlo yo creo que me costó como unos 10 intentos porque pues lógicamente en unas ocasiones ni lo encontraba ya se lo encontraba y pues me me verguiaba verdad porque estoy bien manco fue hasta que en colaboración con un amigo le dije oye wey que no puedo tira paro y a ver aquí hay que llenarnos de ay no me iba a hacer estallar el trailer en vez de esta madre y esto es esto es lo que queremos así les contaba le di tuve que pedirle para un amigo oye wey ayúdame porque pues no puedo estoy muy manco y me dijo sí wey mira y al primer intento al primer intento lo podemos matar o sea fue la suerte y que bueno no está tan manco como yo vean miren ahí hay dos culiaos vamos a por ellos a ver que show les digo apenas aunque sea quiero posicionarme en un buen lugar que dure que dure un poco este este gameplay porque no me gusta que estén muy cortos no sé siento que no logro a veces pasan cosas interesantes mientras más larga es la partida eso es eso es lo que quiero decir a ver nos convertimos en este culiao está muy bonito ese skin por cierto que nice es traer a mística porque puede ser lo que quiera ser mística es la representación de el slogan de barbie la representación pura y dura aquí hay un cofrecito a ver que show nada eso era un subfusil y no me dieron balas de subfusil qué pedo qué pedo a ver muere ahí se me alcanzó a ver guiar no me puedo subir bueno hay hay pamayo que aquí ya hay otro cabrón dónde estás dónde estás bicho dónde estás se sintió muy león y ahora se está ocultando bueno pues a ver miren voy a comer estos zonguito para recuperar un poco de de vitalidad ahí está 10.000 balas para matar a ese espectro y con esto completamos nuestro escudito pero pues hay que picar más para para el metal que ni construyo pero es bueno tenerlo o sea aunque sea el que me mate va a decir ah mira no mames tenía buen metal y otras cosas tenía el subfusil de delmida unas luciérnagas le voy a armar la partida al cabrón que me mate aquí pues ya no hay nada y se ve que se reventaron bien y bonito muy bien y bonito quién sabe qué sucedió ahí y pues bueno ya hay que irnos moviendo porque la tormenta no tarda en comenzar y no quiero que me agarren las prisas como otras veces que ahí voy con la tormenta rozándome las espaldas por allá se ve que hay putazos madrazos nos convertimos en ese último que maté a ver qué era era una chica futbolista qué nice y también había intentado eso yo dije si me convierta si mato un espectro y me convierto me convertiré en perdón en espectro y pues no te conviertes en lo que era esa persona antes de ser espectro supongo pero pues qué padre de todos modos qué padre y bueno pues por allá hay madrazos vamos a ver vamos a ver qué onda qué show vamos a que nos maten hay que darle a este cabrón madre regularmente mi puntería no está tan mal de veras o sea no sé qué me está sucediendo en estos momentos pero o sea sí que no tengo la mejor puntería de la vida pero no es común esto o sea esto ya es un exagerio y casi me mata o sea ahí sí va a quedar el gameplay amiguitos pues a ver escopeta que no tengo pongo unos escopeta ay cielos ni siquiera sé dónde está ah ya lo vi 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 cargamos ah maldita sea ah sí es cierto bueno esto no se acaba hasta que se acaba amiguitos voy a regresar a por él voy a cobrar mi venganza dónde estaré el culiao allá voy bitch ahí está ahí está vamos 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 estaba medio manquito como que para que no me haya matado ahí teniéndome enfrente bueno miren igual y si lo hubiera agarrado a picotazos hace rato hubiera ganado le hubiera ganado a ese oponente nos tomemos las cosillas creo que este no es el que me mató no sé porque pues creo que no tenía el subfusil del midas y bueno yo si lo veo pues lo agarro ¿no? ¿para qué dejarlo? creo que es el arma más guay que hay bueno allá vamos ven les dije si no me empezaba a mover cuando me moví no lo hubiera librado con la tormenta ya fue cuestión de nada una pequeña distracción y ahí está la tormenta oh miren unos puntos de experiencia ¿saben qué? que últimamente con esto cada que soy fantasma me es más fácil encontrar puntos de experiencia no sé por qué o sea está muy padre porque aparte como que también saltas bastantito saltas un chinguero entonces es fácil llegar a los lugares donde donde hay los puntos de experiencia por cierto si no lo sabían allá hay unos puntos de experiencia dorados vayan por ellos ya se saben vuelven a ver el caminito ahí hay un culero no sé si ¿saben qué me ha pasado? que despliego el menú y ahí me aparece gente no sé no estoy seguro de si puedo interactuar con los demás fantasmas lo debería de intentar pero no sé no sé si los demás también quieran o si se puede para empezar ¿no? así que les marque el punto y ahí ustedes ven a ver vengan amiguitos vengan vengan vamos a por él vamos hagamos trabajo en equipo que no me quiero morir nuevamente que si me muero de nuevo esta es la definitiva ya no hay Shane que me reviva hay que madrear algo hay que hacer ruido hay que llamar la atención hay que tratar de tener protagonismo en la partida porque pues el problema con esto es que siempre es mucho espacio ay perdonen ustedes los ruidos de mi vecindario de hecho decidí grabar hasta ahorita porque siempre estoy grabando y pasa el cabrón del pan pasa el del cloro pasa el de todo todo el de las bolsas de basura y me roban aquí la escena entonces hasta ahorita hasta ahorita si acaso el único ruido que puede haber ahorita quizás sea no sé el del sillón gamer que ya se anda destartalando pero de ahí en fuera no ah bueno pues por aquí hay un cabrón según esto esas calaquitas según yo te indican que ahí está un cabrón y al principio creí que te indicaban al cabrón que te mató que igual y sí porque creo que el otro no tenía el subfusil entonces vamos a darle una buscadita a ver qué onda hay miren otros puntos de experiencia qué chingón les digo les digo tengo bastante suerte siendo un fantasma para encontrar los puntos de experiencia y pues allá hay unos a ver a ver cómo le hago cómo le hago es que cuando estás en modo normal pues le construyes hay una escalera y listo pero así no sé cómo tengo que ser muy ahí me pasé muy preciso no 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 a ver quítate árbol que me estorbas y allá voy no sé qué hice creo que ni se movió del lugar pero a ver otra vez otra vez ahí están nos ponemos en la mira y no chingaos cómo le voy a hacer creo que no hubiera roto el el árbol creo que saltándole así nada más sí sí así qué idiota eso lo hubiera intentado antes de hacer mis desmadres y recogemos todas las moneditas todas para que nos den bien varo y ah qué chingón cobré venganza ganamos y ni siquiera tuve que pedirlo eso ha sido todo por el día de hoy amiguitos espero que les haya gustado mucho sayonara lo que puedas así Gracias.